Hola, buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os traigo un vídeo que hacía mucho tiempo que tenía ganas de hacer los parecidos razonables de personajes del LOL con personajes del cine, del cómic, de cualquier lado. Primero de todo, darle las gracias al que me ha hecho la portada porque, bueno, no me la ha hecho, la he cogido de Google y no sabía si podía cogerla, o sea que... le di las gracias, te lo digo desde el principio, te voy a poner aquí abajo en la descripción, te pondré el link para que la gente pueda ver de dónde y cómo son tus creaciones y vamos a empezar. Estamos con Gunplan, Gunplan es un personaje que es un pirata y, bueno, ¿quién se puede parecer más que a la máxima representación de los piratas? Que viene a ser Barba Negra. Por lo tanto, yo creo que a Gunplan lo hicieron basándose en Barba Negra. Sé que los piratas del Caribe, que es de donde es esta foto, la última es posterior a Gunplan, creo. Pero es Barba Negra, lo siento, pero yo sé que se ha dicho, yo sé, supongo, seguro que se han basado en Barba Negra. Después vamos a pasar con Casadeen. Casadeen ya se ve desde el principio que se basaron completamente en Darth Vader, completamente en Darth Vader. La misma máscara, parecida, la misma armadura, parecida. La espada, la se tiene la espada del vacío Casadeen. Cuando hablan, hacen esa respiración. Gran personaje de cine y gran personaje del LOL. Pero me gustan mucho, así que yo creo que se basaron, pero clarísimamente, en Darth Vader. Vamos con Doctor Mundo. Doctor Mundo, como ya veis, es Frankenstein. Una cosita de Doctor Mundo es que no es Frankenstein, Frankenstein en sí. Ya que en la historia de LOL, Víctor es el creador de Blitzcrank. Y como sabéis, Frankenstein, el Doctor Frankenstein, se llama Víctor Frankenstein. Por lo tanto, Frankenstein tendría que ser Blitzcrank. Pero Doctor Mundo es el que más apagó Frankenstein. Por lo tanto, le metió Frankenstein a Doctor Mundo. Pasamos a Draven. Draven, bueno, ya sabéis, se parece muchísimo a Hulk Hogan en todo. Hulk Hogan, para lo que serías de mi época. Lo que serías pequeñitos y veías en Pressing Catch, no a los que hay ahora el Batista y el John Cena. No, no, no. Hulk Hogan, para mí, fue el mejor luchador de Wrestling, de lucha libre, de Pressing Catch. Y bueno, pues tenía una chulería contra sus contrincantes. Yo creo que esas chulerías lo han enfocado a Draven. Tiene el mismo bigote y más o menos tiene la cara, más o menos se parece, porque siempre tenía una cara muy característica, Hulk Hogan y todo eso. Yo creo que cogieron a Hulk Hogan para ponerse a Draven con bastante razón. Pasamos a Maokai. Bueno, Maokai y Barbol del Señor de los Anillos, yo creo que son familia, son primos para mí. Me gusta mucho el Señor de los Anillos y bueno, pues yo cuando ve a Maokai dije, ¡Buah, este es Barbol! Y bueno, y sí, es Barbol. Yo creo que se han basado en Barbol para hacerlo. En el End del Señor de los Anillos, ya veis, son dos árboles que se que andan. Tiran Barbol en la película, tiraba rocas contra... Es que no lo acuerdo, ¿cómo se llamaba? Bueno, en donde estaba el mar, donde estaba Salomán. Y Maokai pues tira la bombita que tanto odiamos todos. Y bueno, Maokai y Barbol, clarísimamente. Vamos a Fidel Stick. Fidel Stick es una espantapájaros. Quiero recalcar que no he puesto ni Alistar ni Cassiopeya, porque ya sabemos que Alistar es un Minotauro y Cassiopeya es una diosa de esta griega, mítica. Fidel Stick, he puesto a Fidel Stick con esta foto porque la encontré y es que se parecen un montón. Habéis visto con la guadaña y todo el rollo. Yo creo que le hicieron para parecerse. Por lo tanto, me gustó y dije, pues voy a poner esta foto. ¿Qué cojones? Y bueno, pues he puesto esta foto porque, mira, me ha gustado. Fidel Stick es un espantapájaros, pero de cabeza. Es un espantapájaro bastante feo, por cierto. Vamos con el siguiente. Tenemos a Frag y Flaber. Frag, ya sabéis, ha diosado un poquito. Y Flaber, pues es aquella película de este cómico que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama. Que era un moco que tenía vida. El moco este que todos jugábamos para meter los deditos y hacer pedos. Pues ese moco tenía vida. Pues yo creo que cogieron a Zack, hicieron una representación de Flaber. Porque además Zack y sabes que es súper flexible. Y la verdad es que ha quedado bastante bien. Zack a mí me gusta mucho el tipo de personaje y en quién se han basado. Vamos con Galio. Galio yo creo que se hicieron basándose en las gárgolas. No las gárgolas de Notre Dame. No, no, no. Yo creo que se basaron en las gárgolas de la película de Disney de El jorobado de Notre Dame. Porque veis la cara, la veo muy cartoon. La cara, la veo cuadrada, muy cartoon. Y por eso yo creo que están basados en las tres gárgolas. En una de las tres gárgolas. He puesto a ver tres porque no sé a cuál justamente. Pero la verdad es que va a estar bastante bien. A mí me gusta mucho. Me gusta mucho la basación. Porque también tiene que tener un poco de basarse en algún personaje cómico también. No siempre hay personajes que sean súper fuertes. No. Tienes personajes cómicos. Pasamos con Twisted Fate. Twisted Fate con Gambit. Gambito de los X-Men. Clavado. Clavado. Pero es que seguro. Es que segurtísimo que se pasaron en él. Sabéis Gambito. Utilizaba las cartas para luchar. Tiraba cartas. Tiene una vara que Twisted Fate no la tiene pero no la necesita. Tiraba cartas para arriba. Cartas para abajo. Y luchaba siempre con ellas. Siempre tenía poderes sus cartas. Y Twisted Fate pues ya sabéis. Es el cartas. El que tira la carta del stun y todo el rollo. Pues yo creo que sí. Se parecen y se basaron en él. Pasamos a mi favorito. Por favor. Hace tiempo que no lo congo. Por cierto. Por aquí tenemos a Gukon. Gukon no está basado en Goku en sí. Está basado en el... En el Rimon. Está basado en... En un cuento chino. Que es... Que es un chico que tiene cola. Lleva un bastón. Y es que no me acuerdo como se llama. Bueno. Es un cuento chino que un chico que lleva cola. Tiene bastón. Y tiene súper fuerza también me parece. Pero no lo sé. Pero ¿por qué ha puesto Goku? Porque Goku está a la vez pasado en ese personaje. Por lo tanto. Podríamos decir que es un... Los dos están basados en el mismo. Son como primos. Pero claro. Goku es mucho más conocido. Y por lo tanto. Pues a Goku que el chico este del cuento chino. Kukon ya me encanta. Y Goku también me encanta. Es mi serie anime favorita entre muchas otras. Que algún día me pondré hablar de anime. Lo más seguro. Y nada. En Goku y Kukon. Clarísimamente. Pasamos a uno graciosísimo. Que lo he encontrado. Heimerdinger. Ya sé que es la skin de Heimerdinger. No es Heimerdinger. Pero por favor. Es Mars Attack. Es que es clavado. Por eso yo le apuesto. Que si veis. Las cambios son iguales. Y súper gracioso. Le quito con falta hacer un rigor. Que a Heimerdinger. Para que empiece a ser viable. Porque eso no hace muy táctico. Y muy bueno. Yo creo. Pero me ha encantado ponerle lo de Mars Attack. Y se va a quedar con el Mars Attack. A partir de ahora Heimerdinger. Va a ser más ataque para mí. Pasamos a Jace. Jace. Yo creo que como fue el campeón número 100. Quisieron hacer uno basándose. En teoría. Mejor superior que hay actualmente. Que es Superman. A mi Superman no me gusta. Lo siento por Superman. A mi no me gusta nada. Para mi top 5. Hace poco lo estaba hablando con mi novia. A mi top 5 de superhéroes. Es Lobezno. Batman. Iron Man. Y los otros ya. No hay ninguno que me guste más. Y bueno. Pero hicieron. Basados en Superman. Lo sacaron muy fuerte. Porque yo creo que fue una estrategia de marketing. De sacarlo muy fuerte. Y claro. El Superman tiene que tener súper fuerza. Como habéis visto también. Si veis el fondo. Hay muchas cosas por YouTube. Muchas montajes por Google. Donde se ve como Jace está con la ropa de Superman. Y todo el rollo. Pero bueno. Por cierto. Riot. Si por si alguna vez. Si alguna vez veis mis vídeos. Si veis este vídeo. Riot. Por favor. Personaje basado en Batman. Personaje basado en Batman. Ya. Superman no. Batman. Ya está. Siguiente personaje. Nos vamos con Kha'Zix. Kha'Zix. Bueno ya sabéis. La historia de Kha'Zix. Y Rengar. Kha'Zix está basado en Alien. Y Rengar en Predator. Por la película de Alien vs Predator. Y por eso son rivales. Rengar vendrá en el próximo vídeo. Que he pasado en Predator. Y ahora tenemos a Kha'Zix. Como veis. Tiene la cabeza alargada como Alien. Y tiene una mala leche considerable. También como Alien. Por lo tanto. Personajes muy parecidos. Muy buenos también. Kha'Zix es un muy buen personaje. Y también la rivalidad que tienen entre las parejas. Está muy bien pensada y muy bien metida. Y vamos a acabar. Vamos a acabar ya en 8 minutitos. Vamos a acabar ya. Quedamos con Talon. Talon que cuando salió era Ex-Auditore de Assassin's Creed. Era Ex-Auditore pero es que de calle. Por lo que es clavado. Le pone la capa blanca a Talon. Y Ex-Exio. Me gusta mucho. Yo no lo tengo pero. Me gustaría debo comprar en breve. Porque a mí la serie Assassin's Creed. A partir del 2 me gusta mucho. El primero. Aburridísimo. Aburrí tanto con lo primero. El 2 ya me gustó más. Y el tercero lo he dejado a la mitad más o menos. Porque ya veo que siempre es lo mismo. Ya no. Y ahora no me aporta nada. Y ya lo he dejado. Y ya está. Ya tenemos aquí al final hecho auditórico en Talon. Y bueno estos son todos. Tengo unos cuantos más guardados. Pero no quieras ponerlo todos en el mismo vídeo. Para que nos invita a un vídeo muy largo. Se me han ido a 9 minutos ya el vídeo. Se ha ido bastante. Y lo vamos a dejar por aquí. De aquí unos días. En la que viene a lo mejor haré el segundo vídeo. Con los segundos parecidos razonables. Y nada. Eso es todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Y hasta la próxima.